jajajaja esta bienjul abajo ¿como me lo saco? a ver, vos saco ya no, no no tengo idea weón ¿que? ¿que paso benji? no, weón está adentro adentro está adentro adentro la weaa ah, ¿ encontró con todo? si, si ah, entonces tenés hijos de la clínicas ¡Ay, cagado! ¡No, no lo tiré! ¡Ay, no lo tiré! ¡No lo tiré, no lo tiré! ¡Aaah! 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 ¡Se lo clavó el pasto contigo! ¿Te digo algo? La única manera es estirarlo fuerte No, no, ni cagando ¿Por qué no buscar un cuchillo? No, no, escúchame ¿Te lo saco al tiro? ¡No, no quiero que me lo saques! ¡Sácale! ¡Es Perú! ¡Pobre Diego! ¡No, por favor! ¡Va para la casa! ¡No tiré! ¡Me pesqué a mi mismo! ¡Lo tiraste para adentro! ¡Se lo metió para adentro! ¡Aaah! ¡No tiripo, weón, ven! ¡Por favor, cállate, weón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, weón! ¡Estoy cagado! Franco, saca esto, por favor ¡Por favor, sácalo! ¡Ya está ahí esto, weón! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Weón, mira mi dedo, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡No, mira mi dedico!